...el Chiquiarse, con el arbitraje de Julio Quintana, 17.55.000 guaraníes de recaudación por 492 boletos vendidos. Arrancaba sin compromiso, Acuña, Gobecker. Muy buena distancia, le pegó Gobecker, cruzado. Golazo del Rubio, Arco Norte, gritaba la hinchada del conjunto de Santísima Trinidad. Sobre 16 minutos de primer tiempo. Lorenzo Silva, supuestamente le cometió penal a Carlos Neumann. Para mi gusto no fue, de hecho Julio Quintana hizo el gesto para dejarse ir la acción. Y Tadeo Álvarez fue, fíjense el gesto del árbitro. El famoso siga, siga, sí señor. Pero Tadeo Álvarez cobró este penal. Doctor Acuña transformó el gol. Para mí se equivocó el asistente número 2, Tadeo Álvarez. 44 minutos del primer tiempo, el Rubio. Ganaba 2 a 0. Con este gol del Toro, que volvió a la titularidad. Recordemos que no jugó la fecha anterior frente a Sol de América. La peinada es de Ryan Montenegro. Segundo tiempo, Diego Alfonso y toda su potencia para ganarle al fondo del Rubio. Y descontar a los 28 minutos del complemento. Subió en U2, la 41 a esa altura del partido. Este es el Toro, que pase del Toro para Camacho. Gran control de Camacho. Camacho, golazo de zurda. Gran gol de Néstor Camacho, para liquidar el pleito. 47 minutos del complemento. Prácticamente la última jugada del partido. Y el Rubio ganó así. 3 a 1. Ataquadú en la arboleda y sigue.